Si Sussman sigue vivo, estará al otro lado de este puente. Primero debemos tomarlo. Muy bien, ahí está, el último puente sobre el Ritz. Si conseguimos cruzar, estaremos en el corazón del país. Nos reventaremos. Mirad es todo o nada. Todo nos ha traído hasta aquí. Toma todo. ¡Está prisa! Tiene corazóncito. Este es el puente de todos. El convoy nos dará cobertura mientras avanzamos hacia el puente. ¡En marcha! ¡Fuego cruzado desde la carretera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo han descubierto! ¡Vamos! ¡Pero no hay fuego de ese hombre! ¡Seguid avanzando! ¡Avanzando! ¡Normejay 42! ¡Una primera y segunda planta! ¡Uy! Menos mal que no le he dado ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Pero ya he explotado! Ya no voy a explotar dos veces ¡Vamos! 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 Fuuu, no lo sabe judía Encantado A ver Balas judías Aaaaaah ¿Está usted bien? Gilipollas Muchas gracias por el recuerdo Danies, yo te cubro. Despeja la planta de arriba Estaba deseando que me dijese eso Hola Granada lanzada Granada en camino Está todo despejado Quiero una, tío Siempre me equivoco de A ver A ver, es por aquí y va recargando Eh, he visto Ah, vale Tengo Bueno, pues entonces me curo Y cojo este Van a volar el puente Paradlos Styles, ¿qué tienes? Van a ir a por todas Danos más tiempo Iremos a por las cargas De delante mientras Daniels y Styles Cubren a los ingenieros ¿Listos? Sí Ok, vamos Vosotros Desactivad las cargas Bajo la estructura Se están replegando Agachados y atentos Esto me recuerda a un mapa Del Battlefield ¿Vas a volar? No sé por qué me da Que vas a volar Tú eres un normal ¿Vas a volar? ¿Vas a volar el puente? ¿Corre? ¿Quién ha caído? ¿Quién sigue conmigo? El puente ha aguantado Agachado Agachado El puente ha aguantado Agachado Agachado Sus propios hombres Seguían Mal nacidos Arriba En marcha Aún hay trabajo que hacer Eso no tiene por qué ser bueno No, Stukas Ah, hola No sé cómo es rentable Va a ser esto Pero vale Estuca ¡Lancé llamas! 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 No sabía que estaba justo enfrente Y lo que me molaría tener ahora mismo ¿A cuál? Hola a esta Ya, 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 coño Hola, estucas A la izquierda Otro que cae Sigue disparando No sé cuántos tengo que reventar Uno sigue disparando ¿Te han visto, Daniel? Sí, muy buena Dos en punto Doce ¿De dónde está? ¿Dónde? Otro que cae Dos en punto Ahora sí Muy bien Nos van a atacar con todas sus fuerzas Lo hemos terminado ¡Vosotros conmigo! Vale Ah, sí, te lo digo No, no, no Muere Muere Bueno Mi chuchu Madrefaka Granada Granada El quinto ¿Esa era parte de la historia? Yo 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 ¡Enemigos a la vista! ¡Están saliendo! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Al suelo! ¡Se están rindiendo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Nada, dale, ma. ¡Ay, no me he dejado disparar! ¡El puente es nuestro! ¡Eh, Cabo Haworth! Creo que le debo una disculpa. Me debes mucho más que eso. Detrás de mí. Hemos hecho historia, amigos. Los primeros a encontrar el mundo. ¿Qué estás mirando, Fritz? Dicen que hay campos de prisioneros en la zona. Davis ha ordenado que esperemos una autoinusión antes de peinarla. Pero sabemos qué hacer con tus ojos. Entendido, sargento. Muy bien. Había logrado mi objetivo. Ser parte del primer pelotón que cruzaba el rey. El convoy se dirige hacia el corazón de Alemania. Dicen que podemos dar la guerra por ganada. No para mí. No mientras Sue siga y fuera. Epílogo. 14 de abril del 45. Tras salir del puente de la misión hacia el este, registramos los campamentos que veíamos. Creía que sabía que es la crueldad. Pero no tenía ni idea. Pero de algo estoy seguro. Lo que vi ahí nunca podré olvidarlo. Los supervivientes dijeron que se habían llevado a los demás prisioneros y a Susman a un campamento más pequeño a tres horas dirección este. Me aferraba a la idea de que hubiese sobrevivido. Pero espero que no... Se acabó. Esto parece un campo de trabajo. Venga. Parece que esto está desierto. Ok. No hay problema. Vale. No sé exactamente dónde estamos. Vamos. Eran nuestros chicos. Saca la cámara. El mundo tiene que verlo. Los trataban como animales Por lo que parece Les pegaban, los mataban de hambre Y les hacían trabajar hasta reventar Joder Por aquí No me jodas Los nazis asesinaron a nuestros chicos a sangre fría Y ningún fuego podrá resaltar esta lacra Los utilizaron como ejemplo Han matado a los más débiles A todos los que podían frenarlos Daniel Por aquí Daniel Las huellas van a los campos Allí es a donde iremos Y yo no pondría muchas esperanzas Le hice una premisa a Susman Lo encontraremos, pero quizás no sea con vida Pero lo encontraremos Que es... Sargento, yo iré delante ¡Susman! No me juegas Todo completa el círculo Lo que he hecho Lo que ojalá hubiese hecho Es como si toda mi vida me trajese a este momento Tenemos que volver a casa hermanito Moriste aquí mismo en la nieve ¿Cómo? Todo porque no pude Pero no está vivo ¡Maldita sea! Ya voy Susman No vas a morir hermano Ahora no Hoy no Susman 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 Me echabas de menos Se acabó Debo de estar sabiendo Qué tiene Pensé Que nos habían abandonado Que moriría solo Aquí fuera Bebe un poco Despacio Siempre cuidaste de mí Hoy Y creo que hoy también Porque solo hay una cosa Que te mantiene en pie En esa larga marcha El saber que tienes A tus hermanos a tu lado Cuando la historia os llamó Respondiste De todas las sendas de la vida Vinisteis a defender La paz y la libertad Os lo agradezco Y el mundo Os lo agradezco Y allá donde os lleve ahora Vuestro camino Sabed que siempre os encontraréis Entre una hermandad Se acabó Camarada Susman quería que lo tuvieras Lo vas a necesitar Más que yo Ahora tienes un crío Gracias por tu confianza Lo harás bien Caballeros ¡Quins! ¡Vuelve tu hijo pródigo! Bueno, ¿te recuperarás? Tengo que despedirme de Susman Por ejemplo ¿Vuelve a casa? Ya estoy en casa ¿Te vas a reenganchar? Llevo mucho tiempo lejos de tengas Cuídate, granjero Lo haré Y si mi hijo me pregunta Le diré que luché con la primera Y con un loco Llamado Pearson Lo de loco es que la se cortó Si pasas por Chicago Pienso Quizás te sorprenda Yendo yo primero a Londio Eres bienvenido Sabes Cuando nos capturaron No solo nos quitaron la libertad Aunque estábamos juntos Sabía que estábamos solos Buscando la manera De sobrevivir Pero tú Podrías haber vuelto como una ¿Por qué regresaste? Dije que ya vivo No la podía vivir No estoy en casa Joder, tío ¿Cómo? Saben coger Hasta el más mísero Punto Para buscar lo emocional Y eso es muy bonito Call of Duty En los modos campaña El sueño fue distinto a noche Volvíamos juntos A casa Aún escucho a los lobos A veces incluso puedo verlos Pero me enseñaste a tratarme a ellos Así que esto te pertenece Porque tu sacrificio me enseñó Que un héroe Lo arriesga todo por su hermano Y tú siempre serás las dos cosas Mucho eres la pena Y tú que te pertenece Y tú y te pertenece De la historia ¡Suscríbete! ¡Vamos!